Camión llenecito de venezolanos. La policía comienza a intervenirlo, a hacerlo a un costado. ¿Qué es esto, señor presidente del Perú? ¿Nos quiere llenar el Perú de puro venezolano? Como usted puede apreciar, señor, los trailers van y vienen todos llenos de venezolanos. ¿Eh? Y todavía insultan. Y todavía insultan. Eso es lo que usted puede apreciar en estos momentos, señores. Son aproximadamente las 7 de la noche de hoy, jueves, y este es el panorama que se aprecia todos los días en Tumbes. Presidente de la República, Sagasi, ¿qué estamos haciendo del Perú? La pregunta. Señor, si el COVID está que nos mata, ¿cuánta gente entra, señor, en pésimas condiciones de salud? Y aquí, prácticamente, señor, Tumbes es puerta abierta a nuestra propia desgracia que vivimos los peruanos en todo el territorio nacional. Todos los días pasan venezolanos como que si estuviesen en su casa. Y sin embargo, este gobierno poco o nada puede hacer. Hombres, mujeres y niños pasan de Venezuela. Lamentable, señor, Sagasi, que hasta el momento su gobierno, señor, para Tumbes y para el Perú, no hay resultados positivos.